Y seguimos con más lechería. Las gremiales de este sector buscan levantar las restricciones que existen a nivel de la extra cuenca. La Asociación Nacional de Productores de Leche anunció que a partir del mes de febrero, desde la gremial se impulsa un nuevo proyecto. Se trata de una iniciativa que a partir de los fondos FPTA del INEA, pretenden extender la lechería hacia zonas no tradicionales del norte del territorio. Según adelantó el asesor técnico de la gremial, el proyecto tendrá como finalidad levantar las limitantes tecnológicas de infraestructura y también de asistencia técnica. Para ello, el ingeniero agrónomo Daniel Zorrilla comentó que se seleccionarán un grupo de tambos piloto en los que se realizará un seguimiento durante los próximos años. Nosotros ya nos aprobaron a fines del año pasado un FPTA que va a ser financiado por INEA y que se va a empezar a ejecutar a partir de este año. Yo creo que en febrero ya podamos empezar a trabajar en este tema, aunque todavía no se haya terminado, igual empezaríamos a hacer las tareas preparatorias. Un poco lo que está planteado en el FPTA es tratar de definir, o sea, lo que de alguna manera le llamamos una agenda para tratar de ver cuáles son las principales limitantes, las principales restricciones que han impedido que la lechería tuviera un mayor desarrollo en áreas de fuera de la cuenca lechera tradicional. O sea, aquí partimos de un supuesto, es que la lechería es un rubro atractivo, sobre todo para el productor chico y mediano, que ha demostrado ser un rubro que es muy dinamarizador de las zonas, que es un rubro que tiene grandes ventajas, sobre todo pensando en productores, como te decía, chicos y medianos. Pero sin embargo, en muchas zonas del país no ha logrado afirmarse, no ha logrado desarrollarse como sí se ha desarrollado acá en el sur del país. Entonces, el objetivo de este plan es definir en tres grandes capítulos cuáles son las restricciones que tiene la lechería en cada una de las zonas y cuáles son las formas que tendríamos de empezar a tratar de levantar esas restricciones. Y lo vamos a hacer en tres grandes capítulos. El primer capítulo es en lo que se refiere a la parte tecnológica. O sea, hay problemas en algunas zonas del país que impidan que la tecnología, el paquete tecnológico que se utiliza en el sur pueda aplicarse en determinadas zonas. Por ejemplo, uno podría plantearse, por ejemplo, que en el norte hay algunas limitantes con el tema de la temperatura que impiden que este paquete del sur se pueda adaptar fácilmente. O de repente en algunas zonas por el tipo de sueles, el tipo de rotaciones que se están aplicando en el sur no se pueden desarrollar en otras zonas. Eso es una tarea que queda pendiente para IÑA. Si nosotros detectamos que hay partes de la tecnología que no se adaptan, seguramente esa va a ser una tarea de IÑA de investigar, desarrollar respuesta para esos problemas. IÑA. 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 IÑA.